¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer una receta muy fácil pero también muy rica. Salchichas al vino, que normalmente se suelen hacer a la sartén, pero nosotros la vamos a hacer al horno. Mucho más sanas y además se van a juntar mucho más los sabores y van a quedar exquisitas. Para esta receta necesitaremos salchichas frescas, pimiento verde, pimiento rojo, ajo, cebolla, patatas, laurel, romero, vino blanco, pimienta negra y sal. ¡A por ello! Hemos cortado las verduras en juliana y las patatas en dados y vamos a echar sobre la bandeja un chorro de aceite virgen oliva, un chorro de aceite oliva virgen, un chorro de aceite oliva virgen. Vamos a echar un chorro de aceite de oliva virgen extra en la fuente y vamos a depositar nuestras verduras, pimientos, cebolla, ajo y a remover. Le echamos un chorrito más de aceite, sal y pimienta. Y removemos todo. Echamos también las patatas... Y vamos a echar encima nuestras salchichas. ¡Mmm! ¡Qué ricas están! Ahora vamos a ponerles una ramita de romero, un poquito de laurel y vamos a cubrir todo bien con vino blanco. Y metemos al horno durante 45 minutos a 180 grados. Bueno, hemos sacado del horno y ya veis cómo queda nuestro plato. Las salchichas están doraditas y las patatas y las verduras también se han hecho perfectamente. Y además ha quedado una salsita con lo que ha soltado la salchicha y las propias verduras que está buenísima. Y para terminar os queremos preguntar, ¿cómo llamáis a este plato en vuestros diferentes países? Aquí por ejemplo se llaman salchichas frescas, pero sabemos que se llaman chorizo, longaniza, etc. Bueno, decidnos en comentarios cómo las llamáis. Suscribiros al canal y dad a la campanita para recibir todos los sábados nuestras recetas. ¡Hasta luego!